Hay conmoción en el mundo y conmoción en la Argentina. El ataque por primera vez de Irán directamente contra Israel ha generado que los dirigentes de todo el mundo en este momento estén, como quien dice, conteniendo el aliento. Y por supuesto, los más apocalípticos dicen nunca se estuvo tan cerca de una tercera guerra mundial. ¿Por qué se habla de esto? Por la posibilidad de que haya bombas atómicas involucradas. En algún momento se pensó lo mismo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que podían aparecer bombas atómicas, pero desde un primer momento Rusia dijo si nadie escala, si la OTAN no se mete, nosotros no vamos a utilizar nuestras bombas atómicas. El problema es que acá Irán no se sabe como cuánto es el desarrollo atómico que tiene de bombas atómicas y tampoco se sabe cuál puede ser la reacción de Israel. Entonces, por eso les digo que hay conmoción en el mundo y también en la Argentina. Recién acabamos de mostrar, y vamos a seguir contándoles esta noche, qué está pasando en la improvisada reunión de gabinete de crisis que ha convocado el presidente Javier Milley. Estas son las imágenes ahora, casa de gobierno, ahí tienen el granadero, ya entraron los miembros del gabinete, Milley interrumpió su gira, iba a ir a Europa a comprar unos aviones de fabricación estadounidense que iban a venir, iba a ir a Dinamarca, interrumpió la gira, se vino para la Argentina. Y ahora vamos a analizar si Milley sabe dónde se está metiendo, o en todo caso, dónde está metiendo a la Argentina en el conflicto de Medio Oriente. Pero primero vamos a contar lo que se sabe hasta ahora. Después del ataque de ayer, un ataque que hay que decir que uno podría pensar que fue casi negociado, porque Estados Unidos a través de Turquía tenía diálogo con Irán, Irán mandó misiles y drones 2.500 kilómetros desde Teherán hacia Israel, tuvieron tiempo de prever que esos ataques iban a llegar, funcionó el escudo, lo que se llama la cúpula de hierro, para interceptar los misiles. Israel comunicó que el 99% de los proyectiles fueron interceptados, que no hubo víctimas, que hubo algunos daños materiales, y todo pareciera como que fue un aviso. ¿A qué venía este aviso? A que Israel había bombardeado al consulado de Irán en Siria y había provocado la muerte de buena parte de los altos militares que estaban ahí seguramente preparando otros ataques, porque Irán varias veces atacó a Israel, pero siempre a través de terceras personas o terceros ejércitos, a través de Hamas en la franja de Gaza, a través del Hezbollah en el Líbano, pero nunca había atacado directamente. Por eso ahora el mundo contiene el aliento, porque esperan, y hoy no hubo novedades al respecto, cuál va a ser la reacción de Israel. Estados Unidos dijo, muchachos, quédense tranquilos, no respondan. Pero con Netanyahu, con el Premier y Relly, nunca se sabe, porque de hecho, a lo largo de este mes, hubo condenas de Naciones Unidas diciéndole a Netanyahu, basta, deje de bombardear la franja de Gaza, basta, ya está, basta, deje, tenga en cuenta que está matando civiles. Y Netanyahu siguió adelante. Incluso Estados Unidos no vetó una resolución de Naciones Unidas contra Israel. Esto es lo que está pasando en el mundo, resumidas cuentas. Y uno puede decir, bueno, en el mejor de los casos, no va a pasar nada por ahora. En algún momento contestará Israel. Irán dice, ojo, porque las embajadas de Israel en todo el mundo también son un blanco. ¿Y a qué le suena eso? A lo que pasó en la embajada de Israel en la Argentina. Con lo cual, uno puede decir que, y ahí es donde cabe la pregunta local, decir, bueno, ¿mi ley sabe dónde está metiendo a la Argentina? Quiero decir, un presidente que considera que el Estado es una organización criminal, un recién llegado a la política, ¿sabe realmente de política internacional como para considerarse un estadista y meter a la Argentina, igual que lo hizo Carlos Menem en su momento, en el conflicto de Medio Oriente? Miren, la historia es sencilla, y todos los que elaborábamos ya en aquel momento la conocemos bien. El problema es que parece que la clase política, o los recién llegados al poder, no la entienden o no la leyeron bien en los libros. Porque hasta hace 10 minutos, había un cierto consenso en la Argentina de que fue un error garrafal el de Menem, el de las relaciones carnales, de hacer meter a la Argentina en el conflicto del Medio Oriente. Puede que ustedes no lo recuerden, pero Menem cuando hace campaña electoral, primero coquetea con los árabes. Va a Siria, va a Libia, dicen que pidió plata para la campaña electoral, que les había prometido cosas. ¿Qué cosas? Y la Argentina tenía un desarrollo misilístico importante, que era el del misil Cóndor. Le había prometido también desarrollos nucleares de la Argentina a Medio Oriente. ¿A quién? Y se supone que a algunos de los países de Medio Oriente, posiblemente también a Irán. Pero en un momento dado, cuando Menem intenta estos coqueteos ya presidente, viene a Estados Unidos y le dice, mire señor, si usted quiere seguir gobernando, tiene que alinearse con nosotros. Y Menem ahí pega un brinco en el aire y pasa a lo que se conoció como las relaciones carnales. La definición del canciller Guido Ditella en aquel momento. Estas relaciones carnales hicieron que Menem fuera el único país de América Latina que mandara tropas a combatir aquella invasión que hubo en 1992, cuando Irak invadió Kuwait y fue la primera guerra del Golfo, donde estaba George Bush, padre. Bueno, ahí mandó Menem tropas. Y después vino una cantidad de involucramientos en operaciones de política exterior ocultas de los Estados Unidos, como por ejemplo, el envío de armas a Croacia, que fue uno de los papelones de la Argentina, que derivó en escándalos e incluso derivó en una condena contra el propio presidente Menem por la voladura de la fábrica de Río Tercero, que ahora se sabe que eso fue hecho para borrar las pruebas de aquel contrabando de armas. Después de eso, ¿qué pasó? Lo que todos conocemos, los atentados. Primero vino el atentado contra el embajado de Israel y luego el atentado contra la AMIA. Esta semana la Argentina, la justicia argentina, sobre todo, a ver, no es que haya ninguna prueba, los atentados cuando suceden, no es que se pueden comprobar jurídicamente, los Estados terminan haciendo declaraciones que son declaraciones de geopolítica, porque no hay pruebas claras de que lleven a tal o cual Estado. Es más, en su momento, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, los atentados de las Torres Gemelas, se sabía quiénes eran los de las células que habían hecho los atentados de suicidas, pero cómo se podía llegar hasta Osama Bin Laden jurídicamente, más allá de las declaraciones. Y no había manera de llegar. Era una decisión política. Bueno, la Argentina, desde hace tiempo, tomó la decisión política de que el culpable de los atentados contra la embajada y la AMIA fue Irán. Y hubo largas idas y vueltas en esto, pero nunca se pudo comprobar nada, más allá de informes de inteligencia que Estados Unidos, a través de la CIA, mandó diciendo que había sido el Hezbollah, financiado por Irán, el que había mandado los ataques suicidas aquí. Pero lo que les digo es que Milley está copiando lo que hizo Menem y que fue largamente criticado a lo largo de los años. ¿Por qué la Argentina se metió en el conflicto del Medio Oriente? Y vieron que hay eso que se dice, que hay una imagen que vale más que mil palabras. Bueno, la imagen de Milley repetida al lado de los ortodoxos judíos, de los Lubavitch, o llorando en el Muro de los Lamentos, o recibiendo esta misma semana, otra vez de una congregación ultraortodoxa, ultraconservadora, fundamentalista, recibiendo condecoraciones, como armada, ahí está, ahí lo tienen a Milley bailando, no deja lugar a dudas de dónde está metiendo a la Argentina. Está metiendo a la Argentina en el conflicto del Medio Oriente, en el bando de Israel, y en el bando de los más conservadores, o sea, en el bando de los halcones. Esto es bueno para la Argentina, porque Milley puede hacer lo que le parezca, con su simpatía, con su criterio ideológico, pero esto, ¿se discutirá en el Congreso como se debe discutir la política exterior de la Argentina? ¿Le conviene a la Argentina? ¿Qué es el razonamiento de Milley como presidente? Dice, bueno, nosotros nos abrazamos a Estados Unidos, y a su vez nos abrazamos a Israel, nos abrazamos a Occidente, y Occidente, y así nos van a dar este abrazo unilateral, estas relaciones carnales dos, que está teniendo Milley con Estados Unidos, pero sobre todo con el ala más conservadora de los Estados Unidos, y con el ala más conservadora de Israel. Dice, bueno, esto nos va a traer beneficios. ¿Qué beneficios? Y Estados Unidos supuestamente votaría por la Argentina para que el Fondo Monetario le dé plata. Claro, pero se olvida que la Argentina tiene un préstamo pendiente con China, y que estratégicamente, en estos últimos años, buena parte de las divisas, y lo que necesita la Argentina son dólares para sacar adelante, para sobrevivir en su plan económico, cualquiera sea quien esté gobernando, provinieron más de China que de los Estados Unidos, porque Estados Unidos compite con la Argentina, y Milley parece que esto se olvidó. Históricamente hay cantidad de tratados y de análisis económicos que demuestran que Estados Unidos compite con la Argentina, y que la Argentina necesita buscar otras economías complementarias. De hecho, comercia más con Brasil y comercia más con China que con Estados Unidos, sin embargo, Milley se ha peleado con Lula y se ha peleado con el régimen chino. Bueno, estas cosas son las que uno dice, bueno, esta gente sabe realmente donde nos están metiendo, cuál es el beneficio de abrazarse a un momento pésimo de Medio Oriente, meterse en ese conflicto y meterse en uno de los dos bandos con los antecedentes que ya tiene la Argentina, de haber padecido dos atentados. Hay que ponerle el pecho en la Argentina diciendo, bueno, acá está, que vengan. Hay que poner el pecho a los atentados terroristas o a la discusión y ponerse como un blanco, ofrecerse como un blanco sabiendo que la inteligencia argentina está casi desmantelada, que las fuerzas armadas no van a intervenir en eso. O sea, aunque la Argentina tiene severos problemas de inteligencia, como ya se demostró en su momento en los atentados anteriores, es necesario hacer esto. Milley sabe realmente dónde nos está metiendo. Cuando uno ve la historia reciente, dice, bueno, se creía que ya se había aprendido, que no siempre abrazarse a los Estados Unidos era bueno. En todo caso, lo que Argentina, porque no es que la Argentina va a salir, se va a ser comunista, no. Lo que hizo la Argentina largamente, digamos, ha tenido una tradición y sobre todo en las últimas décadas de multilateralismo, de comerciar con diferentes países y diferentes potencias y de neutralidad, que las dos cosas se están dejando de lado de un plumazo por un presidente que no puede ni siquiera sacar leyes en el Congreso. Entonces, esto me parece que es lo que hay que debatir. Por ahora, claro, uno puede decir, ¿a quién le importa todo esto si las bombas estallan lejos? Hasta que un día las cosas puedan empezar a estallar acá adentro, acá cerca. Bienvenidos. Esto es GPS. La información es urgente y nos vamos directamente a Israel, Gabriel Astrovsky. Allá es más que medianoche, deben ser. Claro, ¿cuánto? Una o dos de la mañana. ¿Qué está pasando? ¿Noche tranquila, por lo menos? ¿No hubo más bombardeos? ¿Cómo estás, Rolo? Dos y cuarto de la mañana acá en Israel. Hasta ahora, una noche tranquila. La realidad es que si nos tenemos que basar en base a lo que Irán comunicó ayer a las cuatro de la mañana cuando terminó toda la andanada de disparos de misiles y de drones, ellos anunciaron haber terminado por el momento el operativo de venganza contra Israel. Por momento, el tema es ¿cuándo será ese momento? Entonces, eso hace que hasta ahora, durante todo el día de hoy, ahora la noche, en los días subsiguientes, la calma sea de alguna manera un poco tensa porque nadie sabe cuándo va a ser ese momento. Sí. A ver, Gabriel, ¿qué se sabe o qué se dice? Supongo que será el secreto mejor guardado, pero alguna precisión allá debe haber sobre si Irán tiene o no bombas atómicas. Mirá, lo que está declarado es que no tienen todavía la bomba atómica que están en proceso de aceleración de uranio y que estarían próximos a lo declarado por el propio Irán y declarado ante Estados Unidos y ante Naciones Unidas y ante determinados organismos es que todavía no tienen la bomba atómica. Yo creo, pero es un una apreciación netamente personal que es que cualquier tipo de enfrentamiento que pudiese escalar aquí en Medio Oriente con Irán no se convertiría, no debería ser tan apocalíptico el pensamiento de pensar en que podría llegar a haber una bomba atómica metida en el medio de algún bando. Pero es netamente una apreciación personal. No hay ninguna declaración oficial más que esta que te decía por parte de Irán y que ya sean varios meses. Tampoco es que anuncian qué día y a qué hora van a poder presentar en su ciudad la bomba atómica. ¿Y qué se discute allá sobre la posibilidad de respuesta de Israel? Mirá, es un escenario bastante complejo el tema de la respuesta porque por un lado Israel está ante la posibilidad de... está ante la posibilidad y está ante la necesidad de responder. Digo, necesidad en base a una cuestión de demostración de poderío. Digo, lo que pasó ayer definitivamente queda instalado en la pelea entre dos estados. Digo, esto ya no es un país contra una organización terrorista. Esto es un país contra otro país. Entonces, dentro del legítimo derecho a la defensa, si un país ingresa en otro país o ataca en otro país, el segundo tiene su derecho a defenderse. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Es algo que está en discusión y que yo creo que todavía a estas horas debe estar en pleno debate entre el gobierno israelí y sobre todo el gobierno de Biden de los Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos pareciera que se está llamando a la cautela, decía poner paños fríos. Y también Estados Unidos a través de Turquía pareciera como que el ataque tenía algo de anunciado. Bueno, justamente son estos dos temas. Por un lado, la cautela que pide Estados Unidos que es una cautela como también un poco bastante a medias, ¿no? Porque fue el propio Estados Unidos el que dijo si Irán ataca a Israel vamos a apoyar y vamos a defender expresamente a Israel. Ahora, cuando esto ocurrió, efectivamente, gran parte del operativo de defensa de Israel contó con la ayuda de Estados Unidos, pero en el mismo momento Biden dijo no vamos a ser socios en el ataque de la respuesta. Entonces, desde ese lado Netanyahu de alguna manera debería estar no sé si obligado pero bastante comprometido a tener la vista buena de Estados Unidos. Y por el otro lado lo que vos decías recién de Turquía, fue como un ataque muy comentado, ¿no? El rumor que más suena en las últimas horas aquí en Medio Oriente y entiendo que en todo el mundo es que Irán le avisó a Turquía, Turquía le avisó a Estados Unidos, Estados Unidos, a Israel, digo, es un ataque como demasiado raro. Y además drones que tardaban, tardaron horas en llegar porque hay 2.500 kilómetros entre Teherán y Israel, entonces tardaron horas y horas y, digamos, era demasiado tiempo como para que nadie se enterara. Mirá, yo te digo una cosa, Rolo, y es la manera en que vivimos acá en Israel todo el proceso de ataque de Irán ayer por la noche. Fue como demasiado comentado. Por supuesto que generó ansiedad, por supuesto que sirvió para acrecentar el juego psicópata de parte de Irán con la sociedad en general y sobre todo con la Isabelí que estaba expectante de lo que fuera a pasar, pero era como que a partir de las 8 de la noche ya sabíamos el anuncio de la CIA respecto de que podía ocurrir en el fin de semana. ¿Qué lo había dicho el propio Biden? Lo había dicho el propio Biden en base al comunicado de la CIA y ayer por la noche porque el día te diría que transcurrió bastante normal dentro de todo a la expectativa pero dentro de todo normal y a la noche ya todos los noticieros centrales empezaron a titular que era inminente el ataque y después empezaron a titular que Irán había anunciado que ya había disparado la primer tanda de drones y que después Israel comunicó que efectivamente ya sabía que Irán había lanzado los drones y luego lo mismo con los misiles y luego que demoraban nueve horas y luego que llegan a las dos y fue a las dos de la mañana o sea todos sabíamos que a las dos de la mañana pasó sin factor sorpresa un ataque puntual no hubo factor sorpresa fue como una crónica de una muerte anunciada o sea todos sabíamos lo que estaba por pasar y fue era como muy televisado era tan anunciado que parecía que no iba a suceder exactamente a ver no estamos acostumbrados nosotros acá en el Medio Oriente y nadie en el mundo digo no recuerdo alguien que pueda decir que supo con tanta precisión todo lo que iba a pasar con respecto a una situación bélica o conflictiva entre los dos países digo sabíamos a las dos de la mañana yo me acuerdo estaba al aire con Pablo para el noticiero y empezamos a escuchar las sirenas digo y llegaban las y era la hora que se había señalado que iba a pasar y dijeron que todo iba a terminar entre las cuatro o cuatro y media de la mañana y así ocurrió digo era como como todo se sabía de antemano Gabriel una preguntita adicional sabes que miraba antes de venir para acá en las redes y aparecían algunas imágenes de mucha gente en el aeropuerto pero la verdad que qué sé yo quizás se tomaban un vuelo naturalmente efectivamente hay gente yéndose de Israel o no bueno eso es algo que ocurre y hay que hacer la aclaración y no es que esté ocurriendo respecto de lo que pasó ayer con Irán hay una cosa que es cierta hoy comenzaban las vacaciones de Pesach de las Pascuas Judías las Pascuas Judías van a ocurrir la semana que viene y siempre la semana anterior y la semana de las fiestas son vacaciones de colegio y la gente realmente en Israel viaja y mucho Israel es un país que está acostumbrado no a vacaciones de verano larga sino a varios viajes durante el año y la época de Pesach es uno de ellos entonces era lógico que el aeropuerto estuviera rebalsado de gente ayer a la noche se decidió por seguridad antes de que llegaran de que empezaran las intercepciones se decidió cerrar el espacio aero israelí por consecuencia el aeropuerto y hoy a las 7 y media de la mañana cuando el comunicado del ejército indicó que se volvía a abrir el aeropuerto a la hora estaba todo el mundo teniendo que tal vez replantear los horarios porque claro habían vuelos que no habían salido en la madrugada y que tenían que ser replanteados pero aún así estaban todos ya expectantes de salir con su vuelo Gabriel gracias por el contacto gracias un abrazo para todos buenas noches Música Música